Arrume la letra porque si no, esto va a salir en un material. Si me tenías la mañana en el reflejo de tus sueños, si me querías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por una flor? Si me tenías la mañana en el reflejo de tu color, arrugeo tus ojos y si me unías, cada mañana en el reflejo de tu amor. Y la mitad de mi alegría, ya no te extraño cuando canto tu canción, no me hace falta tu desea que me gana. Quisiera verte una vez más, para decirte que aún todavía no tiene razón. Si me tenías, me entenderás que fue un error. Y la mitad de mi alegría, ya no te extraño cuando canto tu canción, no me hace falta tu deseo aquí en mi cama. Quisiera verte una vez más, para decirte que aún todavía no tiene razón. Yo si me tenías, yo te quería. Y ya no te extraño, que tal de mi tipo deuestas para hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!